La Luna. Durante décadas soñamos con mandar gente a su superficie, preguntándonos qué secretos podríamos descubrir. Ahora, más de 40 años después de haber llegado ahí, hay pruebas que demuestran que quizás no sabemos toda la verdad sobre qué o quién encontró la NASA en la Luna. En la Luna está pasando algo raro y creemos que ese algo no es humano. Las cinco décadas de historia de la NASA están plagadas de fotos alteradas. Estas astronautas viendo ovnis y acusaciones de un gran encubrimiento. ¿Qué encontraron los astronautas en la Luna? ¿Y qué se trajeron de vuelta? Houston, os informo que hay un Santa Claus. Cambio. Hoy vamos a mostrarles el lado secreto de las misiones espaciales que el mundo nunca ha visto. No os perdáis cómo descubrimos la verdad escondida sobre la NASA y los alienígenas. Alienígenas, caso abierto. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas, caso abierto. Revelando el mayor secreto del planeta Tierra. El programa espacial Apolo de la NASA empezó en 1968 y mandó nueve misiones con humanos a la Luna. Los astronautas a bordo de esas naves son los únicos humanos que han pisado un mundo alienígena. Yo diría que tengo dos lunas en la cabeza. Puedo mirar a la Luna como el resto de la gente que no ha estado allí. Y allí está. Siempre me ha parecido interesante. Pero de vez en cuando pienso en la segunda Luna, la que recuerdo desde cerca, desde allí arriba. Los teóricos sobre alienígenas hace tiempo que creen que la NASA conoce e incluso quizás ha contactado con vida alienígena. Pero la historia de llevar un hombre a la Luna no empezó con un despegue. Empezó con una colisión. 8 de julio de 1947, en Roswell, Nuevo México. Los informes de un ovni estrellado se esparcen por América. Las fuerzas aéreas estadounidenses responden inmediatamente. Y lo que descubren cambia el mundo para siempre. Un ovni se estrelló en Roswell en 1947. Conseguimos recuperar su tecnología, cadáveres de aliens y un alien vivo, un extraterrestre vivo, ¿eh? ¿Qué había que hacer con aquello? Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y los Estados Unidos competían en varios frentes. No era una guerra armamentística, sino una guerra tecnológica. Y claro, cualquier cosa extraterrestre podía significar una tecnología muy exótica y podía ser de vital importancia para el ejército estadounidense. En los 10 años siguientes, salen invenciones con décadas de adelanto. La bomba de hidrógeno, la energía solar, los microchips, los láseres y el máximo logro de los Estados Unidos, la nave espacial de la NASA. Ha llegado la hora de dar pasos más grandes. Creo que esta nación debería proponerse un reto antes de que termine esta década. Haber llevado a un hombre a la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. Cuando Kennedy tiró adelante el objetivo nacional de llevar un hombre a la Luna, pareció que era para superar a los rusos, pero se trataba de mucho más que eso. Los avances científicos que íbamos a lograr llevando un hombre a la Luna iban mucho más allá de cualquier política. En 1964, el Ranger 7 fue la primera nave espacial de la NASA que pudo volver con imágenes de la superficie de la Luna. El Ranger 7 volvió con 4.308 fotos de un mundo alienígena que nunca habíamos visto de cerca, la Luna. De lo que no se habla es que algunas fotos no fueron mostradas públicamente. Parece que en realidad consiguieron transmitir fotos a la Tierra donde se veían estructuras artificiales en la Luna. Así que hay personas en los Estados Unidos que por lo menos son conscientes de que es muy probable que haya bases alienígenas en la Luna. Y mientras el hombre se va acercando a poder poner un pie en la Luna, empiezan a darse una serie de acontecimientos poco habituales. Junio de 1965. Las transcripciones de la NASA del astronauta James McDevitt de la nave espacial Gemini podrían revelar un informe del primer avistamiento de un ovni en el espacio. Según la transcripción de la misión Gemini, el astronauta McDevitt dice He visto algo aquí arriba conmigo, pero mientras me acercaba para sacar una buena foto, se me ha puesto el sol en medio y lo he perdido. Le salían unos grandes brazos, pero solo lo he visto un momento. Después de que muchos de los astronautas de la Gemini empezaran a ver cosas en el espacio, se inventaron palabras sin clave como fuego, bogey o hasta Santa Claus para describir las naves que veían volando desde su nave espacial. El 24 de diciembre de 1968, el Apolo 8 consigue realizar la primera órbita alrededor de la Luna con éxito. Houston. Apolo 8, cambio. Hola Apolo 8, alto y claro. Recibido. Os informo que hay un Santa Claus. Afirmativo, sois los mejores chicos. Esto es algo que mucha gente podría pasar por alto como una referencia al cercano día de Navidad. Pero muchos otros dijeron, bueno, que Santa Claus en realidad era una de las palabras en clave usadas para comunicarle a Cabo Cañaveral que en realidad estaban viendo un ovni. Si los historiadores ufólogos están en lo cierto, el dominio de América en la Guerra Fría contra la URSS dependía de un objetivo principal. Hacer llegar un hombre a la Luna y contactar con una presencia alienígena antes de que lo hicieran los soviéticos. Si había tecnología extraterrestre avanzada en la Luna, seguro que hizo que necesitáramos llegar rápido para ser los primeros e ingeniar esa tecnología y usarla para nuestros propósitos militares. Si estas teorías son ciertas, el destino de América y quizás el de la humanidad estuvo en las manos de Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, la tripulación del Apolo 11. Caso abierto, el lado oscuro del aterrizaje en la Luna. El 16 de julio de 1969 despegó el Apolo 11. El mundo entero estaba mirando. Su misión, ser los primeros humanos en pisar la Luna. Y según los ufólogos expertos, ser los primeros en contactar con vida extraterrestre. Una perspectiva escalofriante. La superficie de la Luna parece un lugar inhóspito, casi intimidatorio. Un sitio hostil. Quedadro. ¿Qué se esconden las conversaciones entre los astronautas del Apolo 11 y Capcom, el centro de control de la misión en Houston, Texas? Aquí pase tranquilidad. El águila ha aterrizado. Recibido tranquilidad. Os recibimos desde el suelo. Según los ufólogos teóricos, el momento más importante fue cuando la transmisión de Buzz Aldrin y Neil Armstrong se cortó de golpe durante dos minutos. En teoría, en esa transmisión de audio faltan dos minutos. ¿Qué pudo pasar en esos dos minutos? Han salido algunas comunicaciones de radio no oficiales que han circulado, diciendo básicamente que Armstrong y Aldrin vieron ovnis en la Luna. No, esto no es una ilusión óptica. Nadie va a creerse esto. Repite, repite. Digo que había otras naves. Estaban alineadas al otro lado del cráter. Ahí estaban y nos estaban mirando. Esto es algo que se consiguió interceptar a través de un radio aficionado y se distribuyó a través de canales no oficiales. Hay algunos oficiales de la NASA que afirmaron que, en realidad, esto era una transmisión auténtica de Neil Armstrong. Siempre que hablamos de la comunicación entre Capcom y los astronautas en el espacio, se utilizan dos canales. El canal público que da la información y también un canal secreto, una línea con el Departamento de Defensa, donde pueden cortar la retransmisión pública y comunicarse de forma segura entre los astronautas y Capcom. La NASA nunca ha confirmado que esa conversación tuviera lugar. Pero incluso el mismo Buzz Aldrin ha salido afirmando que vieron un objetivo no identificado fuera del Apolo 11. ¿Puede que Neil Armstrong y Buzz Aldrin fueran los primeros embajadores humanos y que conocieran a aliens en la Luna? Parece bastante posible que la NASA lo supiera desde el inicio de la misión hacia la Luna, que planearan algún tipo de comunicación con otros seres avanzados. Cuando Buzz Aldrin y Neil Armstrong pisaron la Luna, plantaron una bandera estadounidense y una placa conmemorando la misión. Pero supuestamente también dejaron dos objetos con un mensaje. Uno era una rama de olivo dorada de la paz. El otro, un disco de silicona con declaraciones de buenas intenciones por parte de 73 líderes mundiales y los nombres de los congresistas estadounidenses y de los miembros de la NASA más importantes. Pero si la NASA nunca había pensado en establecer contacto con vida alienígena, ¿por qué prepararon esos mensajes de paz antes de que salieran hacia la Luna? Lo que cualquiera con una mente abierta puede ver en esto es que primero estamos al corriente de una presencia alienígena y segundo, les damos un mensaje de paz para tranquilizarlos. ¿Es posible que con esos mensajes de paz el Apolo 11 forjara un vínculo con una raza alienígena que aún dure hoy en día? ¿O ocurrió algo allá arriba que ha hecho que los humanos no hayamos vuelto? En mi opinión hay bases alienígenas en la Luna y entendieron que había un montón de factores políticos por los cuales las misiones Apolo tenían que tirar adelante. Pero hay alguna gente que ha trabajado con la NASA que dice que los aliens de ahí arriba básicamente nos dijeron, esto es nuestro territorio, no sois bienvenidos y no volváis. A continuación, futuras misiones exponen la verdad sobre el contacto de astronautas con ovnis. Tenemos un objeto volador no identificado. Y personas de dentro de la NASA revelan el secreto detrás de ciertas fotos que no teníamos que ver. Vuestros ojos no darán crédito. La NASA, Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, usó un nombre en la Luna en 1969. Un acontecimiento que también pudo haber sido nuestro primer contacto con formas de vida alienígenas. Pero, ¿se están escondiendo las pruebas de lo que la NASA encontró en la Luna en el encubrimiento más grande de la historia de la exploración espacial? Caso abierto 110688. El secreto alienígena de la NASA. Misión transbordador de la NASA STS-73. 21 de octubre del 95. La astronauta Katherine Coleman está trabajando en el módulo del Laboratorio Espacial con Microgravedad de la NASA cuando comunica algo a Capcom. Tenemos un objeto volador no identificado. Es fascinante cómo la astronauta Coleman no entró en pánico con aquello. ¿Por qué no se pone nerviosa? Muy simple. Cuando salimos al espacio, cuando el transbordador espacial se convirtió en algo habitual para la NASA, también se convirtieron en habituales las apariciones de naves alienígenas cerca del transbordador. Tenemos un objeto volador no identificado. Esta grabación es investigada por un congresista estadounidense. La NASA responde que el comentario fue simplemente una observación inofensiva. También afirman que es imposible que viera nada porque el Laboratorio Espacial no tiene ventanas. Pero este diagrama de la web de la NASA demuestra lo contrario. Katherine Coleman, del STS-73, dijo... Tenemos un objeto volador no identificado. Si queríais una confirmación, ahí la tenéis. Creo que las últimas décadas han demostrado que la NASA está escondiendo algo claramente con respecto a la conexión entre los ovnis y nuestros astronautas. ¿Pero qué? Esta imagen parece una simple foto del cráter Tico de la Luna, tomada el 10 de junio de 2011. Pero si miramos más de cerca, solo hace falta ajustar la exposición de la foto de la NASA para que se vea claro que ha sido modificada. Lo interesante de esta foto es que todo parece bastante normal. Pero luego hay un puntito de la foto que está claramente oscurecido. De hecho, lo han quitado. Han cortado algo de esta foto que no querían que nosotros viésemos. Detrás de la edición de esta foto puede haber lo que los teóricos en ufología sospechan desde hace tiempo. Pruebas de estructuras y naves alienígenas escondidas en la Luna. Este objeto que oscurecieron en el cráter Tico tiene el tamaño de un campo de fútbol y podría ser cualquier cosa. Algún tipo de base ocupada por alienígenas o alguna entidad que la NASA no quiere que el público conozca. Si nos miramos algunos de los informes de cuando hemos estado en la Luna, cuando hemos mandado nuestros astronautas allí, informaron de haber visto una base extraterrestre completa. Es posible que lo que fotografiamos en la Luna no haya sido nunca mostrado al público de forma completa. Apolo 16, 21 de abril de 1972. Esta imagen nos muestra al astronauta John Young saludando la bandera estadounidense al lado del vehículo lunar. Pero lo que no muestra se ve más claro si ajustamos la exposición. Hay una foto muy famosa del astronauta John Young saludando por encima de su hombro. A lo lejos hay una luz en el cielo. ¿Es un ovni? ¿Una esfera? ¿Es la prueba de presencias extraterrestres? A la derecha de John Young, a la derecha de la foto, hay marcas de cuchilla. Las marcas de cuchilla son lo que delata que alguien intentó rascar la foto para quitar algo. En este caso, algún editor de fotos de la NASA intentaría alterar la foto con una cuchilla para quitar la prueba de una presencia alienígena en la Luna. El doctor Farouk Elbas fue el jefe de formación de astronautas del programa Apolo durante seis años. Mientras supervisaba misiones, fue testigo de primera mano de algunos de estos avistamientos inusuales. Una de las cosas más peculiares que vimos, algo que nunca llegamos a saber qué era, aunque pensábamos que sería fácil, fueron flashes en la superficie de la Luna. Los vio Ken Mattingly durante la misión Apolo 16. Uno de los objetivos de esa misión era ver cuánto podíamos ver y fotografiar del lado de la Luna que no está iluminado por el Sol. Cuando Ken Mattingly empezó con eso, dijo, acabo de ver un flash. Elbas dice que los astronautas del Apolo vieron más de lo que sabemos y de lo que nos quieren hacer creer, que realmente había ovnis y flashes de luz. Creo que alguien en su posición los habla mejor que nadie y que tenemos que prestarle atención. Pero los secretos más profundos del encubrimiento de la NASA podrían venir de alguien de fuera. Recientemente, un hombre supuestamente entró en los ordenadores de la NASA y reveló unos descubrimientos totalmente sorprendentes. Su nombre es Gary McKinnon. Gary McKinnon era un investigador de ovnis. Lo que encontró en los archivos secretos de la NASA fueron pruebas de que la NASA sabía lo de los ovnis. Los archivos que supuestamente reveló han hecho que el gobierno estadounidense haya intentado la extradición desde Inglaterra. Podría enfrentarse a cargos de 70 años de prisión y 2 millones de dólares en multas. Cuando McKinnon hizo público lo que había encontrado, habló de un documento que vio en los ordenadores de la NASA llamado Oficiales no terrestres. Si es verdad, este documento no solo prueba la vida alienígena en la Luna, sino también que la misma NASA está trabajando con extraterrestres. No importa de dónde saliera, lo que significa es que la NASA no solo conocía la existencia de extraterrestres, sino que trataba con ellos de forma habitual. Solo los que han visto sus archivos secretos conocen la verdad sobre si la NASA está escondiendo la existencia de aliens en la superficie lunar. Pero la próxima vez que mires hacia la Luna, pregúntate, ¿puede que alguien o algo también me esté mirando a mí? Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. ¡No! 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 Gracias por ver el video.